... Es momento para los enigmas del mundo, capítulo número 30 Las enigmáticas cabezas de los Olmecas ¿Cómo son esas cabezas? ¿Cómo eran aquellas cabezas, aquellas intuiciones, aquellas imaginaciones? Los Olmecas siguen copando un lugar destacado en el mundo del misterio Y Bruno Cardeñosa pretende desvelar esos enigmas, capítulo 30 No nos dejaron apenas ningún legado Pese a ello se cree que la Olmeca fue la primera civilización mesoamericana Así pues podemos considerar que Toltecas, Mayas y Aztecas Son herederos de una cultura desconocida y misteriosa De la cual solo ha llegado a nosotros unas colosales esculturas Que representan rostros pertenecientes a hombres de una raza desconocida en aquellos lares Su origen probablemente se remonta al año 4000 antes de Cristo Sin embargo no existe unanimidad al respecto Algunas fuentes dicen que su antigüedad es mucho, mucho mayor Se sitúa en lugar de su nacimiento en Ecuador Aunque otros investigadores estiman que son originarios de la zona de influencia del Golfo de México Pero no existen documentos escritos ni legado de otro tipo Salvo uno, las citadas cabezas y la hasta hoy casi no superada forma En la que estos hombres eran capaces de manipular piedras de extrema dureza para tallar esos rostros Y aún más, los bloques de piedra utilizados para tallar estas imágenes Fueron transportados desde minas situadas a 100 kilómetros de distancia Pero lo que no se sabe es cómo las llevaron A los Olmecas se les conoce también como el pueblo del Jaguar Pues consideraban a este felino como poco más o menos que una encarnación de la divinidad Esta es una de las características que se les supone a otras culturas americanas posteriores Pero en realidad fueron ellos los primeros en manifestarla Asimismo los Olmecas fueron probablemente los primeros en celebrar ritos sangrientos, quizá caníbales También fueron los precursores del famoso juego de la pelota que más tarde popularizarían los mayas Lo enigmático de esas cabezas que representan a los Olmecas Que están diseminadas por todo Mesoamérica Es que representan a hombres cuyos rasgos faciales no eran los del lugar Más bien por su aspecto nos recuerdan a negroides Lo que apuntaría hacia un origen africano o australiano de aquella cultura El investigador Gajan Hancock ha advertido incluso de la extraordinaria similitud entre estos rostros y la esfinge de Gise en Egipto Los cronistas pensaron que aquellos hombres eran una suerte de gigantes En todo caso eran hombres cuyo aspecto insistimos no es el propio de las etnias del lugar Además de negroides se han encontrado por ejemplo Esculturas de hombres Olmecas cuyo aspecto recuerda extraordinariamente al europeo Todo hace pensar pues que a América llegaron pueblos procedentes desde lejanos lugares Y que quizá estos pueblos fueron los precursores de las civilizaciones precolombinas Dejaron entre las pocas cosas que dejaron algunos extraños glifos Representaciones en piedra de signos y grafismos Hay quien dice que es la primera de las escrituras de la historia del hombre Pero es imposible saberlo La sensación es que este pueblo se esfumó No tenemos restos óseos de ellos y los arquitectónicos son escasos y confusos Aunque sabemos que levantaron algunas protopirámides de más de 30 metros de altura Solo tenemos contabilizadas 18 cabezas de piedra de hasta 27 toneladas de peso Se encuentran en los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz Posiblemente representan hechiceros de aquellos pueblos de origen no americano Hechiceros que de acuerdo a la tradición impusieron por primera vez el curto a la asipiente implumada Al dios que es al cual de los aztecas o Kukulcán en los mayas En definitiva impusieron la civilización en Mesoamérica Pero no sabemos aún quienes eran Ni de donde venían los Olmecas El enigma de los Olmecas Las cabezas Olmecas Precursores del juego de la pelota Nada más y nada menos Será el capítulo número 30 En nuestros enigmas del mundo Con Bruno Cardeñosa